Uno me preguntaba por mi abogado, mi abogado, ¿no? Yo indiqué que yo no necesitaba abogado, porque yo no vengo a juzgar a nadie, yo no vengo a condenar a nadie. Este es un hecho literal administrativo. Si por ahora el jurado nacional de elecciones lo suspende el señor alcalde, él se va a su casa, él no se va a preso. Entonces, a esta medida, yo todavía no necesito un abogado, porque es tácita de que existen dos acuerdos de consejo con el mismo número con diferente contenido, firmado por el alcalde, guisado por el excedente y guisado por el asesor legal. Eso, que fue el punto principal, nadie pudo decir lo contrario de eso, y nadie manifestó nada de eso. O sea, eso fue la extrañeza. El alcalde luego le tocó hacer su exposición, bueno, su derecho a la defensa, como se estipula así, y en su derecho a la defensa el alcalde nombró a su abogado. Su abogado hizo las veces de alcalde, y hizo el derecho a la defensa. Pero aquí hay algo muy, muy resaltante, lo que él dijo al iniciar su exposición, de que el RIC, el reglamento interno del consejo, no había sido publicado, y por lo tanto el RIC no tiene vigencia. Entonces dice que el RIC tiene que haber sido publicado en el peruano, o en el diario o algún medio de asuntos judiciales, como la República, en este caso, dentro de nuestra jurisdicción. Pero eso, bueno, los que conocemos un poco en materia municipal, dejan mucho que desear, porque si el RIC no tiene vigencia, todo lo acordado en decisiones de consejo anteriores, no tiene vigencia. O sea, estamos en una ilegalidad tremenda, porque los regidores se atrigen base al RIC, ellos se manejan base al RIC. Sus decisiones de consejo se basan al RIC. Ahora, dentro del RIC, está dentro de sus funciones el aprobar las ordenanzas municipales. Quiere decir que las ordenanzas municipales, al no haber sido publicadas nunca en el diario de la República, no tienen validez. ¿Y qué significa eso? De que todo es ilegal. Las cobranzas, las ordenanzas del FISA, las asociaciones coactivas, a los transportistas, no tiene validez. Ya hay jurisprudencias a nivel del país, por si acaso, que se han tirado abajo municipalidades enteras por haber cobrado, sin tener los instrumentos legales conformes. Pero es atroz. Lo que ha pasado el día de ayer, me he quedado pasmado, porque yo esto se lo comuniqué a dos abogados que me están asesorando, y inmediatamente les informé de esto, y ellos mismos se han quedado pasmados. Dice, Julio, eso no puede ser. No puede ser que en la municipalidad sus asuntos de normas legales, porque la ordenanza es una norma legal, no sea legal. El acto administrativo se puede convertir en un acto judicial, porque realmente sí han cobrado muchas cosas en ordenanzas. Si tú ingresas a la municipalidad, la mano izquierda, ahí pegan ellos sus ordenanzas en la pared. Entonces, ese hecho, ese hecho, antiguamente, o sea, se da, porque el RIC, hasta donde yo tengo por entendido, y yo tengo la copia del juez de Paz, no sé si se acuerda, el doctor Saldaña, en ese entonces, él le dio la validez correspondiente, porque decía, tiene que validarlo un notario o un juez de Paz. Entonces, en este caso, el juez de Paz validó, con su prima y un documento, el RIC de ese entonces. Pero de ahí para adelante, de ahí para adelante, ellos han tenido que haber hecho lo mismo. Lamentablemente, el abogado se tiró abajo del RIC, se tiró abajo del RIC de Contoba, no es vigente, no es legal. Entonces, todo lo acordado, las dietas, se acuerdan en la decisión del Consejo, el sueldo del alcalde, se acuerda en la decisión del Consejo. No se tiene validez. Ahora, otro tema que, que me llama poderosamente la atención, fue que, la, 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 la secretaria general, dice, señor alcalde, vamos a darle, las formalidades al debate. O sea, la ley dice, quien dirige la sesión del Consejo es el alcalde, quien preside la sesión del Consejo es el alcalde, pero acá va dirigido, la, la secretaria general. Bueno, la regla de fuego fueron las siguientes, diez minutos para debate, y diez minutos para la votación, para cada regidor, la exposición de cada regidor. Los cuatro regidores, Saúl Raico, el doctor, el profesor Tabrera, Grace Ocas, y Tatiana, fueron los que sustentaron, y les faltaron tiempo, porque cada diez minutos los hacían callar, de una manera tirana, y de manera prepotente. Ellos querían seguir explicando al alcalde, se acabó su tiempo, se acabó su tiempo. Entonces, ¿dónde estamos? Ahora, los otros tres, Rolando Tiliche, la señorita Marjorie, y la otra señorita Ana Cruzado, creo que es, no expusieron nada, se quedaron mudos, a la hora del debate, o sea, no debatieron nada. A la hora de la votación, los cuatro más, nuevamente, sustentaron su voto, y faltándole el tiempo, debido nuevamente, y los otros tres, ¿qué dijo el señor Fernando Tiliche? Yo veo el expediente del señor Chalac, es inconsistente, y vota en contra. ¿Qué dijo Marjorie? Que para ella, para ella es delicado de eso, ¿qué ha dicho Marjorie? Le ha dado fuerza a lo que ha dicho el abogado. Marjorie ha dicho, que como el RIC no tiene vigencia, no es legal, el alcalde no puede ser suspendido. Miren lo que ha dicho la regidora Marjorie, donde ella ha votado a favor de las ordenanzas, miren, es grave lo de ella. Claro. Hemos visto que ella puede ser denunciada, ella sí, porque ella va directo al tema, del asunto de la vigencia. ¿Qué dijo Ana Cecilia Cruzado? Se cogió lo que dijo Rolando Tiliche, como estaban sentados al frente, todos juntos, yo también me cojo de la expedición de Chalac, que es inconsistente, y no, es improcedente. Oye, ¿dónde estamos? Por favor. Son regidores de nuestro distrito, gente que, que si no, en el momento de ingresar, no se capacitaron, pues capacita, que pueden, lee un poco de normas, pero lamentablemente, no fue así. Y ahora, llegó la votación. Otro chiste, llegue la votación. Tú sabes, tú sabes, que para que, para suspender un alcalde, o votar un alcalde, necesitan los dos tercios, los dos tercios de ocho. ¿Cuáles son los dos tercios de ocho? ¿No saben matemáticas? Son cinco. Pues nada más. O sea, nosotros sabíamos, que por A o B, si se obtenía cuatro votos, pues no iba a ser suspendido, porque eran cuatro. Para, para suspenderlos necesitamos cinco. Mayoría simple. ¿Ya? Pero si es el caso de que, llegamos al cuatro, a tres, ya yo ya, yo le juro que ya me iba a parar, ya había, aquí termina todo, ¿no? Y la secretaria general, dice, señor alcalde, su voto, vota, el alcalde vota, y empata cuatro a cuatro. Y nuevamente, le vuelve a repetir, la secretaria general, señor alcalde, y su voto de limente, ah, mi voto de limente, ya, el voto a favor mío. Oye, oye, ¿en qué planeta vive este señor? Aparte que tiene dos asesores legales sentados a su lado. No le pueden decir, el artículo 17, en cuanto a la votación de los acuerdos del consejo, ha sido modificado por otra ley, y él ya no vota doble, señores. Hay un artículo de una nueva ley, del año 2004, que dice que el alcalde vota en caso de, vota tan solo, ni siquiera dice, vota tan solo, en caso de diligencia, en caso de empate. En el asunto legal, la votación de mayoría simple, se dio, o hasta tres. ¿Tenía necesidad de votar el alcalde? Ya no tenía necesidad de votar, señor. Él tiene que esperar un plazo. Primero tiene que notificarme a mí. Tiene que notificarme el resultado de la sesión del consejo. Luego de notificado al denunciante, tengo ocho días para alcanzar mi recurso, bien reconsideración o bien apelación. ¿Me entiendes? Esto todavía no termina. Él no puede enviar nada al jurado todavía. La suspensión queda concedida cuando el jurado nacional de elecciones sacó una resolución. Él solo va a sacar su acuerdo del consejo y en el acuerdo del consejo se va a ver la votación, se va a ver el desastre de votación. Él vota dos veces, infringiendo la ley, la ley, ojo, ni siquiera una norma, una ley. Entonces, me va a dar a mí, me copia el acta, copia de todo lo que ha sucedido, el acuerdo del consejo firmado por todos los regidores, y ahí, a base de eso, le hago un recurso de reconsideración. Luego, el recurso de reconsideración que se puede hacer, puede ser el recurso de apelación ante el jurado nacional de elecciones. Esto, dice para rato todavía. Gracias. 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 Gracias.